El Festival Artesanías de América es uno de los principales espacios que se retoman en la ciudad, con motivo de las fiestas de independencia. Este año contará con participantes de artesanos locales, nacionales y de países como Perú, Brasil o Chile. Ha habido momentos en los que hemos estado casi ya en mirar la posibilidad incluso de decirle a Cuenca que no va a haber festival. Porque la política pública muchas veces tiene que sentarse con la inversión de recursos. El Festival es una ventana al mundo para que los artesanos que participamos podamos dar a conocer nuestros productos, nuestros conocimientos. Ordóñez destacó la importancia del trabajo de gestión de recursos para que esta edición se pueda visibilizar. Hacemos con la materia prima que nos brinda la naturaleza y luego con nuestros conocimientos, habilidades, creatividad y todo el amor que ponemos en elaborar cada pieza. Con nuestras manos hacemos la magia, resultando un increíble producto que luego estará en algún lugar de aquellas personas que creen y valoran el trabajo artesanal. La puerta nos permite estar en la mirada del mundo entero respecto a esto que, insisto una vez más, pues es parte de nuestra identidad. Previo al Festival de Artesanías, los artesanos viven un proceso de capacitación y formación en cada uno de los oficios que realizan. Cuando llegó esta pandemia nosotros miramos la necesidad de acercarnos inmediatamente a los y las artesanas para saber cómo desde nuestro espacio podíamos fortalecer aquella ya decaída actividad y mucho más golpeada por la pandemia. 300.000 personas activaron el comercio antes de la pandemia con este espacio. Y de que las ciudades se conviertan en contenedores de todo aquello que normalmente viene viendo la cotidianidad que es la cultura. Y las artesanías son las mayores manifestaciones de la cultura. Los artesanos esperan la visita de su público desde este 30 de octubre al 3 de noviembre, en el pasaje con el mismo nombre. Les esperamos que nos visiten y puedan adquirir nuestros productos de excelente calidad en nuestras manos para ustedes. Para Academia TV Noticias, Nathalie Arteaga.